Murgas de Panamá Murgas de Panamá Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Esto es una cosa fácil, muy fácil pa' bailar tú, eh Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado que me tienes trayornao Cuando baila la murga, mamá Oye mamita, qué buena que estás Eh, 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 eh Murgas de Panamá Murgas de Panamá Murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Mira nena, qué linda estás Esta es la murga de Panamá Con la pollera colorá Esta es la murga de Panamá Mira, mamita, yo quiero bailar Esta es la murga de Panamá Esta es la murga, esta es la murga Esta es la murga de Panamá Ven conmigo, ven a bailar Esta es la murga de Panamá Con las bolleras coloradas Que tengamos ganas de ganas Gracias por ver el video